La prisión por la cual voy a hacer lugar a los visitados y voy a disponer la prórroga de prisión preventiva es en mi gran juicio, en los 60 días, en la unidad penal de Paraná, que es donde ya viene cumpliéndola. Fue un acuerdo de prórroga de prisión preventiva en función de que los motivos que dieron origen al dictado de la prisión preventiva de Cristo en la audiencia del 8 de febrero, se mantienen incólumes, me vale decir, se encuentran vigentes los riesgos procesales que motivaron el recibo cautelar en la audiencia del 8 de febrero. También hizo mención a las declaraciones de imputados que tuvieron tanto Cristo como su pareja hasta el momento del hecho Lescano y que ambos se imputan, lo que tiene que ver con las heridas que sufrió Nayara. Sí, eso es de público conocimiento en virtud de que tanto el imputado Cristo como la imputada Lescano también lo han hecho público en los medios de comunicación. Ellos ponen en cabeza del otro la acción, vale decir, los golpes y los tratamientos inhumanos que recibió Nayara previo a conseguir la muerte. Y hay más pruebas que se van sumando a la causa. Usted también hizo mención a esto, algunos estudios histopatológicos. Sí, estamos a la espera de un estudio natopatológico, también estamos a la espera de las pericias psicológicas y psiquiatras, pero tenemos declaraciones testimoniales de personas que han concurrido a la fiscalía, como así también informes del Comnaf y otros elementos que vienen a corroborar o que van a corroborar en el estadio procesal oportuno el hecho tal cual fue imputado a Cristo y a Lescano. Gracias. 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 Gracias.